Fan pregunta, los especialistas responden. Te la hago corta, en Fan, del imán de lo nuevo. Celibate, que sería como celibato involuntario. Básicamente es no ponerla, o en lenguaje un poquito más crudo, ser un virgo. ¿Qué son? ¿Dónde habitan? ¿Cómo se mueven los incens? Todo tiene que ver obviamente con los tipos de foro como 8chan, quizás Reddit y 4chan. Canales específicos de 4chan, tipo políticamente incorrecto, que es barra pol o barra b, algunos de esos canales. Obviamente con modas muy, que tienen que ver con la cultura norteamericana, que después va formateando generalmente la cultura de internet. En general suelen ser adolescentes o jóvenes, no tanto, entre 18, 25, 30 años como mucho. Desarrollan como un odio muy fuerte por las mujeres, que a partir de la frustración de no poder ejercer o no ser objetos de deseo de sus contrapartes eróticas, sexuales, generan un odio particular. Generalmente los incels son todos héteros, o puede ser que no también. La palabra incel, no sé muy bien cómo surgió, si surgió como una especie de autodenominación o como una denominación externa, pero rápidamente se hizo muy pública, se hizo muy popular. Generalmente en los medios norteamericanos que les encanta este tipo de etiquetas para aplicarlas y explicar fenómenos rápidos, entonces automáticamente los incel quedaron en el ojo de la tormenta por ser los responsables de las masacres en las escuelas norteamericanas o en diferentes lugares, entrar a cualquier lado y disparar y matar gente por cuestiones étnico, raciales y demás. Creo que eso es un poco una confusión que hay, por eso también es una etiqueta que aplica muy bien en adolescentes y jóvenes medio antisociales o con problemas para relacionarse con los demás. Porque básicamente todos hemos sufrido rechazo, todos hemos estado en un momento de nuestra vida que no sabemos cómo hablarle a una chica, a un chico, a un chique que nos gusta y eventualmente nos damos cuenta cómo es esa dinámica. Ahora, a través de internet y todos estos foros y demás, en vez de uno darse cuenta, empieza a generar como cierta teoría conspirativa, si se quiere, de por qué la contraparte no le da bola, entonces bueno, se termina cayendo en estas ideas de que todas las minas son puttas, de que todos los chabones son unos pelotas. Y esto se conecta mucho con toda esta tendencia de ultraderecha antifeminista que se ve mucho en internet, con el discurso del odio y demás, porque todo eso da una explicación muy sencilla a por qué uno no es sexualmente atractivo para los demás.